Buenos días a todos. Qué alegre estar acá con ustedes compartiendo la energía a través de la distancia. Hay personas en Alemania, México, Honduras y por supuesto en nuestra bella Guatemala. Un día muy bonito, soleado, con muy buena energía. Vamos a hacer una clase que incluye Tai Chi y también Chi Kung o Chi Gong. Para los que son nuevos en esto, Tai Chi y el Chi Gong, Tai Chi fue creado como un arte marcial en la China y ha evolucionado como una terapia para mejorar nuestra salud física, mental, emocional. Y todavía en algunos países se practica como un arte marcial y es muy importante también conocer esos aspectos que lo hacen diferente a otras artes marciales. Tai Chi es un arte marcial interno porque fortalece nuestro cuerpo de adentro hacia afuera, fortaleciendo primariamente nuestra energía interior. Y cuando esta energía fluye mejor por nuestro cuerpo, pues nosotros causamos de mejor salud. Tenemos mejor movimiento, pensamos mejor, nuestros órganos funcionan mejor, podemos reducir problemas de estrés. Estrés es uno de los causantes de muchas enfermedades. Media vez reducimos estrés. Nosotros gozamos de mejor salud y estamos más tranquilos y más felices también. Luego Chi Kung, la palabra Chi significa la energía vital. Los chinos le llaman Chi y esta está influenciada por todo lo que hacemos, lo que consumimos, lo que comemos. Entre mejor calidad es esta comida que llevamos a nuestro cuerpo, mejor calidad va a ser la energía, mejor calidad va a ser el Chi que fluye por nuestro cuerpo. Mida más fresca, el Chi va a ser mejor. El aire también que respiramos, si vivimos en un país donde hay mucha contaminación, pues también nos va a afectar, nuestra salud no va a ser la mejor. Por eso es importante también de vez en cuando estar en contacto con la naturaleza y realmente disfrutar de ese oxígeno que hay, de ese aire más puro y también de limpiar nuestro sistema, nuestros pulmones. Y luego la tercera forma en que nosotros llevamos la energía a nuestro cuerpo es con la intención de nuestra mente y ciertos ejercicios, ciertos movimientos que van a hacer que nosotros podamos absorber Chi del medio ambiente y también mejorar cómo la energía que ya está por nuestro cuerpo fluya mejor. A eso se le llama Chi Kung o Chi Gong. Chi Kung o Chi Gong es lo mismo. La palabra Gong o Kung significa un trabajo, algo que hay que hacer para promover el flujo de energía en nuestro cuerpo. Chi Kung es un trabajo con nuestra energía vital. Todos tienen mi correo electrónico, pueden mandarme sus comentarios y sus preguntas también. Y si me pueden poner un poquito acerca de ustedes y por qué les interesó practicar Tai Chi, sería excelente. Así yo puedo también recomendarles o modificar de alguna forma las clases o sugerirles algo que ustedes puedan hacer para practicar en casa o que no deban de hacer durante la clase para evitar también lesiones y que estén siempre bien, ¿no? En Tai Chi tenemos una regla que es la regla del 70%. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, lo vamos a hacer solamente hasta un 70% de nuestra capacidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo puedo tocar los pies o el suelo, ese es un 100%. En Tai Chi solamente voy a llegar a un 70%, ¿sí? Y esto, la idea es que no vamos a forzar un estiramiento o un movimiento porque al tensar, al forzar algún músculo en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene un mecanismo de resistencia y de protección. Entonces, si siente tensión, siente dolor, el cuerpo tiende a protegerse y a tensarse. En cambio, si lo hacemos de una forma relajada, muy suelta, el cuerpo le gusta naturalmente, ¿sí? Y naturalmente se estira y promueve el mejor flujo de esta energía, ¿ok? Vamos a empezar con calentamiento de todas las articulaciones y luego vamos a hacer, vamos a entrar en contacto con esa energía, con el Chi, vamos a hacer una serie de ejercicios de Chi Kung o Chi Gong, que se llaman los 10 símbolos de la longevidad. Esta es una de mis series favoritas porque movemos todo el cuerpo, respiramos junto con el movimiento y también abre los canales por donde fluye la energía, ¿ok? Empecemos con las palmas, vamos a frotar las palmas para activar la energía. Cuando hacemos este ejercicio, también démonos cuenta que estamos moviendo las dos manos, ¿sí? A veces alguna persona mueve solo una mano, quiere decir que esa área, el área del cerebro que controla ese lado, pues es más activa. Vamos a hacer las dos manos. Ahora vamos a frotar los dedos de una mano con los dedos de la otra mano, ¿sí? Todas las articulaciones de los dedos. También aquí estamos estimulando los meridianos de acupuntura que empiezan en los dedos de las manos. Ahora acá, la yema de los dedos. Esto va a mejorar la energía en sus ojos y también en el cerebro. Pasa adelante y cuando tengan mejor sensibilidad a la energía, o sea, más sensibles a la energía, ustedes pueden cerrar sus ojos y al hacer esto van a sentir una frustración en su cerebro. Entonces, ayuda también a refrescar la vista. Vamos acá al lado. Aquí pasa el meridiano del intestino delgado. Entonces, también estamos ayudando a la función del intestino delgado. A que elimine todas esas toxinas que no necesitamos. Ahora acá, de esta forma, justo en esta área. Acá activamos también los meridianos del intestino grueso y pulmones. Muy bien, y relajamos. Ahora vamos a dejar el pulgar adentro. Vamos a dejar los otros dedos. Vamos a rotar las muñecas. Uno, dos, tres. A este calentamiento le llamo el calentamiento de las articulaciones felices. Porque estamos llevando atención, estamos poniendo atención en las articulaciones. Bien, al contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dejamos los puños como están. Relajamos los brazos. Ahora al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al contrario. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Relajamos los brazos. Ahora arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al contrario. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Bien, y relajamos. Vamos ahora los hombros. Primero vamos a hacer este movimiento hacia adelante, como si quisiéramos tocar un hombro al otro, y luego hacia atrás. Noten mis manos. Están las palmas hacia afuera. Rotamos los brazos, rotamos los hombros, como si quisiéramos tocar un hombro al otro. Y luego hacia afuera. Abriendo también el pecho. Hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Rotamos los brazos. Hacia afuera. Hacia adentro. Inhalan. Hacia afuera. Exhalan. Exhalan. Hacia adentro. Inhalan. Hacia afuera. Exhalan. Última vez. Hacia adentro. Inhalan. Y hacia afuera. Exhalan. Bien. Y relajan. Ahora vamos a hacer este movimiento. Hombros arriba. Inhalan. Exhalan. Al inhalar. Y subimos los hombros. Se estén. Se estén un poquito. Al exhalar. Soltamos la tensión de los hombros. Y el cuello. Inhalan. Exhalan. Inhalan. Exhalan. Inhalan. Exhalan. Inhalan. Ahora vamos a hacer unos círculos amplios. Lo más amplio que podamos. Pero igual. Manteniendo los hombros relajados. Todos los movimientos. Todos los ejercicios. Debemos de disfrutarlos. Cada vez que hacemos un movimiento. Llevamos la conciencia a esa parte. Que estamos ejercitando. Y disfrutamos ese movimiento. Y también mejor. Si lo hacemos con una sonrisa. Para llevar mejor energía hacia esa área. Al contrario. Inhalan. Exhalan. Bien. Una última vez. Inhalan. Inhalan. Muy bien. Ahora. Vamos a estirar el cuello. Sí. El movimiento. El rango de movimiento del cuello. Es bien importante mantenerlo. Y si hay tensión. Pues se nos va a restringir. Y si no lo movemos en esa dirección. Pues se va a ir quedando estancado. Y vamos a ir perdiendo el rango del movimiento. Vamos a ver hacia la derecha. Hacia su izquierda. Perdón. Y con su mano izquierda van a ayudar a estirar más. La ponen la mano en la mejilla. Y luego estiran, estiran, estiran. Sin forzarlo. Pero se sienta agradable. Muy bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Y regresamos al centro. Ahora hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y regresamos al centro. Ahora, llevando la oreja en dirección del hombro. ¿Sí? Y vamos a ayudar con la mano suave a que se abra, se estire el cuello en esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Al centro. Ahora hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Al centro. Ahora, la cabeza hacia adelante. Las manos estren de la cabeza. Y vamos a entrelazar los dedos y solamente el peso de los brazos van a estirar el cuello. Dejamos suavemente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Y regresamos. Ahora vamos a juntar los talones y la punta de los pies hacia afuera, como una V de pequeña. Vamos a entrelazar los dedos y las manos debajo de la barbilla. Vamos a inhalar y vamos a empujar la cabeza hacia atrás, suavemente, y aquí queda su espalda. Al exhalar, doblamos hacia adelante y bajamos los codos. De nuevo, inhalamos. De nuevo, inhalamos. De nuevo, inhalamos, tres, exhalamos. De nuevo, inhalamos, cuatro, exhalamos, y última vez, cinco, exhalamos, y al centro. Ahora, vamos a dibujar círculos con la barbilla hacia adelante. Sí, ese es uno de los mejores ejercicios para el cuello, porque va a dar tracción a las vértebras del cuello. Y luego, cuando ustedes estén más acostumbrados al movimiento, va igual a beneficiar toda la columna. Las rodillas se mantienen un poquito flexionadas. Vamos hacia adelante. Uno. Luego la barbilla cerca del cuerpo. Y hacia afuera. Dos. Es probable que ya sientan el movimiento, sí, el estiramiento en toda su columna. Tres. Es probable que no. Más que todo, en el cuello. Cuatro. Regalda. Regalda. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora al contrario. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Bien. Y al centro. Ahora vamos a colocar las manos, sí, en la parte baja de la espalda. Las rodillas siempre un poquito dobladas. Y vamos a dibujar círculos ahora con las caderas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 3, 2 y 1. Muy bien. Ahora las rodillas. Las manos sobre las rodillas y círculos pequeños. 1. Sus rodillas no deben de pasar la punta de los pies al hacer los movimientos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al contrario. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Y al centro. Ponemos las manos en la parte baja del abdomen. Dejamos el peso en una pierna. Esa rodilla está un poquito doblada. Levantamos la otra pierna. Si nuestro balance no es muy bueno, podemos dejar la punta en el suelo. Pero vamos a visualizar una línea, ¿sí? Desde la coronilla hacia el centro del pie para tener mejor estabilidad. 1, hacia afuera, un círculo y cerramos. Cerramos la rodilla. Abrimos, abren desde la ingle y cierran. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a cambiar. Vamos a dejar el peso en la pierna izquierda. Levantamos la rodilla derecha. Relajado bien. Hacia afuera. 1, abren desde la ingle y cierran. 2, cierra. 3, cierra. 4, cierra. Última vez. 5, y cierra. Bien. Cambio ahora. Otra vez. Pesa la pierna derecha. Levantamos la rodilla izquierda hacia afuera. Ahora vamos a hacer de afuera hacia adentro. 1, y cierra. Abren. Primero desde la ingle. Estiran. Hacen el círculo. Y cierra. 2, 3, 4, última vez. Y 5. Cambio ahora. Pesa en la izquierda. Abren desde la ingle. Hacemos un círculo. 1, o prácticamente sería una forma de pie. Si, un cuarto de círculo. 2, abrimos. Recto. Cuarto de círculo. Y cerramos. 3, cerramos. Abren. 4, esperan. Una vez. 6 y 5. Y cerramos. Muy bien. Ahora vamos a guardar los brazos. Vamos a aprender a movernos desde el centro. Entonces vamos a mover la cadera hacia su derecha y luego a la izquierda. ¿Sí? Derecha. Y sus brazos flojos. Ahora, conforme hacemos el movimiento, vamos a continuar con los brazos como si fuéramos un tamborcito de aquellos chinos. ¿Sí? Esto se llama el tambor celestial. Pero siempre lo importante es que el movimiento se inicia desde acá, desde las caderas. Y luego las manos hacen un masaje. ¿Sí? Podemos variar en donde las manos están dando el masaje. Acá al frente, si se dan cuenta, estamos los órganos, hígado, páncreas, intestino, vaso. Y atrás, van a estar riñones. Entonces, pueden incluso, si tienen problemas de espalda baja, pueden golpear un poquito más abajo. Vamos a ver. Va a mejorar eso de ahí. Esa es la parecimiento. Y hay un punto muy importante que es justo sobre su columna opuesta al ombligo. Se llama la puerta de la vida. Vamos a tocar en la puerta de la vida, tocando la puerta de la vida. Recuerden sus brazos, rojos, rojos, rojos. Ahora la mano que está enfrente va a golpear más o menos a la altura del pecho. Se estimula también el meridiano del pulmón. Le doy una mano atrás y la otra adelante. Ahora arriba, al trapecio, justo tratando de golpear en el centro, así, del músculo. Aquí hay un punto del meridiano de la vesícula biliar y esto ayuda a liberar tensión en los hombros y el cuello. Y también promueve mejor la energía en la vesícula. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio. A esta. Vamos a levantar los talones y vamos a golpear en la espalda, así. En acupuntura se dice que en este punto es donde entra el aire que hace que nuestro sistema inmune se debilite. Y que nos enfermemos y nos resfrememos. Entonces esto ayuda a fortalecer el sistema inmune. Muy bien. Al centro. Ahora acá al lado. Inhalan. Dejan caer los brazos. Exhalan. Última vez. Muy bien. Y ahora vamos a sacudir el árbol. Este es uno de mis ejercicios favoritos también, porque es muy fácil de hacer. Cualquier persona lo puede hacer y si no lo puede hacer parado, por alguna razón, lo puede hacer sentado, sacudir, mover el cuerpo. Entonces estamos estimulando la circulación de la sangre y con la sangre se mueve el chi. Si la energía se mueve mejor, si la energía se mueve mejor, si la energía se estanca, igual la sangre no va a fluir muy bien. Y la idea ahora es también liberar, soltar las tensiones, tomamos inhalaciones profundas. Entonces, al exhalar, dejamos salir el aire con ese sonido, que es algo que naturalmente hacemos cuando al fin llegamos a nuestra casa o al fin nos podemos sentar. Después de un día largo de trabajo o estresante que nos sentamos y, ah, o sea. Entonces, cuando eso pasa, cuando lo hacemos porque estamos cansados o estresados o tuvimos un día largo, en nuestro cuerpo naturalmente se producen químicos que relajan al cuerpo, que dan muchos beneficios al cuerpo y que nos hacen sentir bien también. Y cuando nosotros lo hacemos el sonido y lo provocamos, también ya está esa conexión en el cerebro y produce todos esos químicos también que van a hacer que nos relajemos y que nos sintamos bien. O sea, que la próxima vez que se sientan un poquito cansados, estresados, hagan ese sonido. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, muy bien. Vamos a sacudir por 10 segundos más. Esto, el sacudir el árbol lo pueden hacer a cualquier hora, en casi cualquier lugar. Yo siempre digo, mejor si no lo hacen en lugares públicos porque no sé qué vayan a pensar. Está un poquito loco, ¿no? Pueden hacerlo un minuto, dos minutos, cinco minutos. En algunas clases lo hemos hecho hasta 30 minutos y la energía se siente muy fuerte. Así que hay mucho movimiento de energía y liberación de estrés, por supuesto. Bueno, 10 segundos. 9, 8. Pueden cerrar sus ojos e irse relajando conforme voy contando hasta un 7, 6, 5. Un poquito más suave, 4, 3, más suave, 2, y 1. Completamente quietos. Llevan la atención hacia adentro de su cuerpo. Primero van a sentir un hormigueo en sus manos, cosquillitas. Tal vez lo sientan en todo el cuerpo. Y luego van a sentir la energía que fluye dentro de su cuerpo. Van a sentir el chi que fluye dentro de su cuerpo. Si no lo sienten porque es primera vez que lo hacen, está bien. No hay ningún problema. Poco a poco, conforme se abren sus canales de energía, se van a sentir mejor. Vamos a poner una palma frente a la otra. Sí, muy despacio. Vamos a acercar las manos y alejarlas. Y vamos a notar que hay algo entre las manos. Vamos a jugar con la energía. Es probable que sientan como que tienen dos imanes o más calor. Mantenemos los dedos de las manos suaves, así. Y vamos jugando con esta energía. Cada vez que jugamos con esta energía, se va haciendo más fácil. Se va haciendo más fácil el sentirla. Y también en este momento en que la estamos sintiendo, es como un momento de meditación. Estamos en el momento presente. Estamos en el aquí, en el ahora. Y en conexión con nuestro cuerpo energético. Esta energía fluye por nuestro cuerpo. Pero a veces también se queda dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro sistema energético, energía que no necesitamos. Estamos rodeados de ondas, de celulares, de radio, de televisión, de microondas, etc. Energías también de otras personas, especialmente en tiempos de mucha tensión. Toda esa energía también nos afecta. Nuestras emociones también producen energía. Y esa energía, si no logramos resolver ese problema emocional, pues también se queda estancada en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hacer limpieza. Vamos a limpiar de nuestro cuerpo toda energía que ya no es útil. Vamos a inhalar. Levantamos las palmas. Al exhalar, pasamos las manos frente al cuerpo, como si fuera un escáner. Y vamos escaneando cada parte del cuerpo, de cabeza a pies. Y vamos visualizando que la energía que ya no es útil, sale por la planta de los pies, hacia la tierra, profundo a la tierra. Inhalamos. La lengua toca decirle la boca. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Y la lengua ahora toca la parte de abajo de la boca, como el piso de la boca. Inhalamos. Lengua en el cielo de la boca. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Escaneando el cuerpo de tensiones, energías que ya no son útiles. Y por los pies, vamos limpiando esa energía, sacando esa energía profundo a la tierra. Al inhalar, los ojos abiertos. Lengua en el cielo de la boca. Exhalamos por la boca. Cerramos los ojos para llevar la atención hacia adentro. Y vamos limpiando, vamos visualizando como toda energía que ya no es útil, energía que ya no es útil para nuestro bienestar, sale por los pies, hacia la tierra. Inhalamos, ojos abiertos. Exhalamos por la boca. Exhalamos por la boca. Una última vez. Inhalamos, ojos abiertos. Exhalamos por la boca, ojos cerrados. Inhalamos. Bien. Ahora, colocamos las palmas hacia arriba. Y mantenemos la atención en cómo se sienta esta energía dentro del cuerpo. Si no se siente todavía, porque son nuevos, no se preocupen. Poco a poco lo van a sentir y todo está bien. Lo ideal es mantenerse relajado. Y con la idea de que esta energía es la que se va a mover. Vamos a hacer los 10 símbolos de la longevidad. Vamos a separar los pies un poquito más ancho que la cadera, como el ancho de los hombros. El primer ejercicio es el sol, la fuente de energía. Vamos a inhalar, subes mano derecha, despacio. La palma derecha queda arriba de la palma izquierda. Exhalamos, doblamos las rodillas. Inhalamos, sube la mano izquierda, baja la derecha. Exhalamos. Al doblar sus rodillas, tengan siempre cuidado de no irse hacia adelante, de doblar desde la cintura, desde la cadera, para que las rodillas no pasen a la punta del pie. Exhalamos. Inhalan, sube derecha, baja la izquierda. y exhalan. La respiración debe ser suave también, continua conforme el movimiento. Inhalamos, despacio. Exhalamos, despacio. Recuerden, en el movimiento, el ejercicio debe de disfrutarse porque es algo beneficioso para nuestra salud. Estamos promoviendo el flujo de la energía vital, abriendo los canales de energía. Inhalamos, exhalamos. Exhalamos. Una última vez. Inhalamos. Exhalamos. Bajamos la mano a la posición inicial. Ahora juntamos los talones otra vez. La punta de los pies hacia afuera y manda una V. Vamos a poner una palma afuera, otra adentro, sin tocarse. ¿Sí? El siguiente se llama separando las montañas. Vamos a doblar las rodillas, damos un paso hacia adelante y vamos a imaginar que adelante tenemos una montaña y atrás tenemos otra. Entonces esta mano queda sobre la pierna en esta delante y la rodilla siempre alineada con la punta del pie. regresamos el peso a la pierna de atrás, regresamos el pie, la otra mano adelante y subimos. Doblamos las rodillas, el otro pie adelante, palmas hacia afuera, pasan el peso hacia adelante separando las montañas. Aquí no hay ninguna tensión física, solo la intención de la mente. Imaginen, visualicen que hay dos montañas si ustedes son como un gigante que está separando estas montañas. Entonces, guiamos la energía y expandimos la energía hacia todo nuestro cuerpo. Al momento de separar las montañas, en ese momento exhalamos, doblamos rodillas y adelante, exhala. regresan, la otra mano adelante, subimos. Inhalan, al preparar, dan el paso, exhalan suave. Inhalan, regresan. Otro pie adelante, exhalan. Inhalan, otro pie adelante, exhalan. Inhalan. Y dos veces más. Doblamos, adelante, exhalan. Empezamos. Y última vez. Doblamos, adelante, exhalan. Y regresamos. Bajamos los brazos, bajamos las manos, separamos los pies de nuevo, el ancho de los hombros. El tercer ejercicio es el agua. El elemento que da vida. Inhalamos. Y vamos hacia la derecha, doblamos las rodillas e exhalamos. Ahora, viendo acá al frente, la palma derecha hacia arriba, inhalamos, viendo la palma y arqueamos hasta donde se sienta cómodo. Al frente, volteamos la palma hacia el frente, exhalamos. Si al principio cuesta coordinar la respiración, enfóquense en el movimiento, en hacer correctamente el movimiento. Y luego, poco a poco, conforme ya no tienen que pensar en el movimiento, van a coordinar mejor la respiración. al frente, palma hacia el frente, exhalamos. Inhalamos. Hacia el lado, exhalamos. Palma hacia arriba, inhalamos, arqueamos, palma al frente, exhalamos. cuatro, hacia la izquierda, el cuerpo se mantiene suave, suave, suave. Inhala, al frente, exhalan, suave. Inhalan, su derecha, exhalan. Palma hacia arriba, inhalan. Al frente, exhalan. Bien, dos veces más. Inhalamos. Hacia la derecha, exhalamos. Palma derecha hacia arriba, inhalamos, arqueamos. Vente, exhalamos. Y última vez. Izquierda, exhalamos. Palma hacia arriba, inhalamos. Inhalamos. y exhalamos. Bien, ahora, ponemos una mano, una palma frente a la otra, como si estamos haciendo una roca. El ejercicio se llama la roca. Vamos a subir los brazos hasta donde sea cómodo. Vamos a girar hacia su izquierda, y luego doblamos hasta la mitad nada más, andando recta las piernas. hacia la derecha. Hacia la derecha, subimos. Luego giramos a la izquierda, y regresamos hacia la derecha. doblamos hasta la mitad. Hacia la izquierda, suba izquierda, subimos. Hacia la derecha, y regresamos hacia la izquierda. doblamos a la mitad. hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, subimos. Hacia la derecha, y regresamos hacia la izquierda. La última vez, doblamos hacia la derecha. Subimos. Hacia el frente, despacio, bajamos los brazos. Ahora colocamos las palmas hacia arriba. El siguiente son las nubes. Empujando las nubes. Vamos a inhalar, conforme subimos las palmas. Cuando las palmas están a la altura del pecho, vamos a separar las manos. Vuelvemos las palmas hacia el frente. Al exhalar, vamos a empujar. Recuerden, sus rodillas, que nos pasen a la punta del pie. Y bajamos. Inhalamos. Exhalamos. Suave. Todo suave. Mantiene su cuerpo relajado. Cuando el cuerpo esté relajado, la energía puede fluir mejor. Cuando hay tensión, la energía no puede fluir tan bien. Inhalamos. Exhalamos. Bien acá. Al ir inhalando, vamos visualizando cómo se llenan los pulmones desde la parte baja hasta la parte alta. Hasta la parte alta. Exhala. Vamos a estar expandiendo el abdomen, expandiendo el área de las costillas. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y una última vez. Inhalamos. Exhalamos. y al centro. Bien. El siguiente se llama el árbol de pino. Vamos a pasar el peso a la pierna derecha, sube su pierna izquierda y su brazo derecho. Luego bajamos el pie y bajamos el brazo. Muy suave. Inhalamos. Sobre el brazo. Exhalamos. Una vez. Pierna y brazo. Inhalamos. Exhalamos. Y la segunda vez. Sobre el brazo. Inhala. Exhala. Pierna y brazo. Inhalamos. Exhalamos. Sobre el brazo. Exhalamos. Pierna y brazo. Inhalamos. Exhalamos. Sobre el brazo. Exhalamos. Pierna y brazo. Exhala. Sobre el brazo. Inhala. Exhala. Sobre el brazo. Exhala. Pierna y brazo. Exhala. Sobre el brazo. Pierna y brazo. Inhala. Exhala. Sobre el brazo. Sigue el brazo muy suave. Cuerpo relajado. Última vez. Ese. Y ya está. Bien. Muy bien. Este es un muy buen ejercicio para aliviar problemas de artritis y también de tensión en el hombro y cuello. Y a la vez también ayuda a eliminar gases que tengamos en el estómago o en los intestinos. El siguiente es la tortuga. Entonces, si tienen presión alta o presión baja, vayan con cuidado. No hay momentos donde mantenemos la respiración, no hay momentos donde mantenemos la respiración. Traten de no mantenerla mucho tiempo. Y si se marean, entonces hacen la versión modificada. Primero, vamos a hacer la versión original. Inhalan. Exhalan completamente. Las manos van de adentro hacia afuera. Luego, la espalda está recta y la cabeza arriba. Aquí mantenemos la respiración cinco segundos. Luego, vamos a subir despacio y vamos a inhalar despacio y naturalmente, como se necesite. Luego subimos y arqueamos un poquito. Ok, la versión modificada es la siguiente. Por si se marearon. Inhalan. Exhalan. A veces, en caso, las rodillas están rectas. La espalda recta. Rodillas rectas. Codos rectos. Doblamos las muñecas. La bici se arriba. Relajamos las muñecas. Relajamos las rodillas. Bajamos la cabeza y subimos despacio. Y no arqueamos. Acá. ¿Bien? Ustedes escogen qué es lo mejor para ustedes. Inhalan. Exhalan completamente. Inhalan corto y mantienen la respiración. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relajan su cabeza. Van respirando normal, despacio. Y al centro. De nuevo. Inhalan. Exhalan. Mantienen. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relajan su cabeza. Relajan su cuello. Sube. Es fácil. Suben con las rodillas un poquito flexionadas. Están arriba. Arquean. De nuevo. Y ahí. Una última vez. Inhalamos, mantenemos 5, 4, 3, 2, 1. Arriba. Y acepto. Muy bien. Este es un muy buen ejercicio para dar tracción a la columna y también para llevar sangre fresca al cerebro. Entonces oxigena muy bien su cerebro. Mejora la circulación de sangre al cerebro. Vamos a mantener un poquito dobladas las rodillas. El siguiente es el hongo de la longevidad. Pero vamos a visualizar algo. Vamos a imaginarnos que acá tenemos, vamos a tener la luna, ¿sí? Todo ron. Y de este lado vamos a tener el sol. ¿Ok? Vamos a girar hacia su izquierda, va a doblar la rodilla derecha. Va a hacer un círculo tocando la luna con su mano izquierda y luego con la mano derecha, ¿sí? Noten lo redondo de la luna. Luego regresamos al frente. Vamos a subir los brazos. Los codos queden a la altura de los hombros y la palma de la mano izquierda frente a la palma de la mano derecha. Vamos a girar otra vez hacia la izquierda, doblando la rodilla derecha. Gira su espalda, mantendrá la espalda recta, así rotando. Solo traten de no mover los brazos así. Los brazos se quedan acá a los lados. Deslizamos al frente y luego bajamos las manos. Ahora vamos a hacer lo mismo hacia la derecha, hacia su derecha. Dobla la rodilla izquierda. Vamos a tocar el sol completamente. Es decir, círculo, inhalan, con la otra mano, exhalan. Regresamos al frente. Inhalamos. Hacia su derecha, exhalan. Hasta que sientan un acitamiento agradable en su espalda. Hacia la izquierda. Círculo con su mano derecha, inhalan. Toca en la luna con su mano derecha, exhalan. Al frente, inhalan. Palma frente a palma. Inhalan a su izquierda, exhalan. Al frente y bajan. Anoten, cuando giramos, ¿sí? Unos órganos están estirando y los otros están comprimiendo. Acá en la espalda, órganos están comprimiendo y los otros están estirando. Con la respiración, estamos dando un masaje interno a los órganos. Hacia su derecha, abrató la rodilla izquierda. Inhalan. Tocando el sol con la mano derecha, exhalan. Tocando el sol con la mano izquierda. Al frente, inhalamos. Conectamos las palmas. Giramos hacia la derecha, exhalan. Al frente, inhalan. Y exhalan. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia su derecha. Círculo con derecha. Tocando el sol con la derecha. Tocando el sol con la izquierda. Tocando el sol con la izquierda. Hacia la derecha. Exhalamos. Frente. Bajamos. Hacia la izquierda. Círculo izquierda. con derecha frente hacia su izquierda exhala última vez al frente hacia su derecha exhala frente y bajamos muy bien el siguiente es la grulla muy bueno para balance y mejorar su capacidad pulmonar y fortalecer también todo su cuerpo, inhalando exhalando suave ahora sobre los brazos, sobre las alas hasta que toquemos los dorsos exhalamos brazo, pierna izquierda inhala exhala sobre los brazos exhala la derecha inhala exhala exhala sobre los brazos exhala noten mis muñecas relajadas las manos están suaves inhala exhala exhala sigue en movimiento inhala las alas tocan los dos exhala inhala solas a la mitad exhala ahora hasta arriba exhala pierna izquierda sobre los brazos pierna derecha sobre los brazos pierna izquierda pierna izquierda solo brazos y dos más pierna derecha solo brazos y una última vez pierna izquierda sobre los brazos y exhalamos bien el último de los ejercicios de la longevidad el venado vamos a subir los brazos inhalando exhalamos ahora acá vamos a ir hacia la derecha y ahora vamos a quedar de lado y exhalamos al subir inhalamos y al bajar exhalamos inhalamos exhalamos noten su columna y también noten los órganos acá las dos cías como se abren como se los órganos le damos le damos un masaje la columna se flexibiliza las costillas se abren inhalan exhalan al bajar si noten que mi cabeza se queda de rato así va no voy acá inhalan exhalan exhalan inhalan exhalan exhalan una última vez inhalan exhalan exhalan muy bien ahora vamos a poner las manos en la parte baja del abdomen a esta área se le llama dantien y vamos a pensar que toda la energía que está moviéndose en el cuerpo se reúne en esta área la energía que puede estar dispersa en cualquier parte del cuerpo la reunimos en la parte baja del abdomen dentro del cuerpo ese centro de energía se llama dantien es como una batería y la energía se mueve desde ahí hacia cada parte del cuerpo y ahorita lo que estamos haciendo es como recargando esta batería y energía que puede estar donde no debe la llevamos hacia nuestro dantien con la intención de nuestra mente mentalmente visualizamos esa energía reunirse en el dantien en el dantien tomamos una respiración profunda muy bien ¿cómo se sienten? me imagino que bien yo me siento muy bien y cuando hago estos ejercicios de la longevidad siento que todo mi cuerpo se mueve que muevo la energía la circulación los pulmones hay un sinfín de cosas que pasan en nuestro cuerpo en nuestro cerebro que mejoran nuestra salud vamos a aprender ahora algunas posiciones de los pies que vamos a utilizar en Tai Chi Chi Kung es una parte muy importante en Tai Chi porque nos permite ser más conscientes de la energía entonces cuando hacemos ya los ejercicios de Tai Chi ya tenemos mejor sensación de esta energía mejor sensibilidad a la energía ya sabemos que es lo que está pasando que es lo que se está moviendo y los ejercicios tienen un mayor beneficio vamos a aprender la posición de frente entonces aquí como estamos separamos los pies más o menos el ancho de la cadera y vamos a dar un paso hacia adelante en esta línea recta entonces siempre hay un espacio entre su pie izquierdo y su pie derecho cuando damos el paso tratamos de que no sea acá en la misma línea porque aquí no tenemos balance entonces hay un espacio entre pie izquierdo y pie derecho damos un paso hacia adelante recuerden uno de los puntos importantes de seguridad es que su rodilla nunca pase en la punta del pie esto no es correcto aquí es mejor ¿sí? la espalda va a estar recta los hombros aquí alineados con la cadera en las posiciones que hagamos de Tai Chi cuando vemos un paso hacia adelante ¿sí? vamos a evitar hacer esto hay un estilo de Tai Chi que es el estilo Wu la posición es así inclinada la espalda alineada con la pierna de atrás pero en nuestro caso vamos a hacer ejercicios basados en el estilo Yang entonces el estilo Yang la familia Yang el hombro está alineado con su cadera y la cabeza acá como si estuviera flotando muy bien regresamos vamos a hacerlo con el otro lado recuerden espacio entre izquierda y derecha como aquí hay dos carriles damos un paso adelante sobre el Che Cabril este pie de atrás lo podemos acomodar de modo que se sienta mejor y mantenemos acá ¿sí? hombros alineados con cadera esta se llama la posición de frente también en algunos estilos se le llama la posición de arco y flecha bien regresamos cambiamos al principio es mejor que esta posición no sea tan larga porque va a ser incómodo cuando tratemos de cambiar el peso atrás y se puede lastimar la rodilla entonces de un paso como si están caminando ¿sí? y esa es la posición ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el peso hacia la pierna de atrás y vamos a levantar la punta del pie esta se le llama la posición de paso vacío ¿sí? porque la pierna de atrás está llena la de adelante está vacía no hay casi nada de peso adelante atrás doblamos la rodilla de la pierna de atrás levantamos la pierna para asegurarnos que está llena la de atrás suave y adelante otra vez peso atrás peso adelante peso atrás peso adelante peso atrás peso adelante cuando no estamos acostumbrados a hacer este movimiento las personas hacen esto entonces ya no es cómodo se pueden lastimar cambio lo propio adelante cambiamos el peso peso la pierna de atrás llénala de atrás vacíala de adelante cuando levantamos el pie de adelante deberíamos de quedarnos a nivel si la cabeza nos sube y baja peso adelante peso atrás peso adelante peso atrás última vez peso adelante y peso atrás y peso atrás muy bien vamos a aprender ahora a cambiar de dirección vamos a estar acá en posición de frente hacia el lado todos coloquémonos viendo hacia este lado hacia su derecha ahora lo que vamos a hacer primero vamos a pasar el peso a la pierna izquierda levantan la punta del pie y vamos a girar el pie hacia adentro pasamos el peso a la izquierda levantamos el talón y regresamos damos un paso hacia adelante suave y luego pasamos el peso ahora si notan este pie mi pie mi pie derecho su pie perdón mi pie izquierdo su pie derecho saliendo hacia adelante lo que hacemos es corregirlo sobre el talón para que ya nuestra cadera y nuestros hombros queden viento hacia este lado regresamos el peso la pierna de atrás giramos el pie hacia adentro pasamos el peso en su caso pierna izquierda regresamos y damos un paso hacia el lado pasamos el peso adelante y corregimos el pie pies atrás recuerden cuando damos el paso es importante que haya un espacio entre su izquierda y derecha corrigen peso atrás pie hacia adentro miramos izquierda damos un paso corregimos el pie para hacer esto tener seguridad de que no nos paramos sobre la misma línea lo que vamos a hacer es vamos a visualizar una línea en donde están los talones la horizontal entonces vamos a ahorita pasar el peso a la pierna derecha vamos a dar un paso a la izquierda de esa línea o hacia atrás de esa línea si talón giramos el pie giramos la pierna corregimos el pie derecho para que nuestro cuerpo quede rindo hacia la derecha peso de la pierna derecha izquierda gira el pie hacia adentro regresamos el peso ahora recuerden hay una línea sobre el talón donde está el peso que es su derecha giramos un paso atrás de esa línea y luego llenamos la pierna adelante y corregimos el pie que quedó viendo hacia el frente atrás bien viene a la izquierda damos un paso giramos corregimos el pie peso de la pierna izquierda giramos paso y corregimos muy bien recuerden que esta clase queda grabada yo les voy a mandar el link el enlace para que puedan ver esta clase y practicar estos movimientos durante la semana entonces así vamos a progresar cada semana va a haber algo nuevo entonces por favor practiquen durante la semana para que sea más fácil ir avanzando ¿si? ok ahora vamos a aprender algunos movimientos de las manos para el Tai Chi vamos a aprender una forma de 10 movimientos y primero vamos a aprender los movimientos de las manos y separadamente los pies y luego lo vamos a poner juntos vamos a pasar el peso a la pierna izquierda abren hacia el lado suave ¿si? punta y talón y luego checamos la alineación de todo nuestro cuerpo a esto se le llama Wu Chi la alineación quiere decir que los pies estén más o menos en el ancho de los hombros paralelos hacia el frente rodillas un poquito flexionadas en Tai Chi siempre evitamos los ángulos rectos porque esto es más vulnerable y es más yang quiere decir hay una vulnerabilidad y no es bueno tampoco para nuestra salud entonces esto rodillas más suaves liberan tensión en la parte baja de la espalda hombros alineados con cadera la colita ¿si? la llamamos la cola del dragón va a estar en una posición neutra evitamos esto y evitamos mucho ¿verdad? solo encuentra una posición neutra y la columna va a estar recta la cabeza como si está suspendida de un hilito estamos suspendidos desde acá de la colonia y la cabeza está hacia arriba si hacemos esto ya perdimos la alineación del cuerpo si la cabeza está para adelante también está para atrás también entonces acá esto nos va a ayudar a mejorar nuestra postura se llama uchi desde uchi vamos a levantar los brazos suaves hasta la altura de los hombros y luego suave bajamos las manos otra vez una buena visualización para este ejercicio es estamos dentro del agua sentimos la presión del agua al mover los brazos hacia arriba y al mover los brazos hacia abajo inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos exhalamos nos quedamos nos quedamos acá rodillas un poquito dobladas las palmas hacia abajo vamos a extender el brazo derecho hacia adelante su brazo derecho y el brazo izquierdo no justo atrás sino que más o menos hacia la esquina de la pared de atrás en este caso estoy malucado pero de modo que quede su espalda un poquito redonda que quede más cómodo el movimiento ahora volteamos las palmas hacia arriba la mano sobre el hombro y vamos a empujar hacia adelante hacia el centro de nuestro pecho y vamos a pasar palma frente a palma y la palma derecha baja a la cadera este ejercicio se llama empujando al mono o rechazando al mono ahora volteamos las dos palmas hacia abajo recuerden no justo hacia atrás en línea recta sino que más en ángulo relajada la espalda relajado los codos palmas hacia arriba manos sobre el hombro y empujamos palmas hacia abajo rotamos los brazos y no es no es solo la mano la que da la vuelta sino que es todo el brazo que se rota palma mano derecha sobre el hombro empujamos si al preparar vemos la mano que va a hacer la acción que es su mano derecha luego lo volteamos cuando la mano está sobre el hombro volteamos a ver hacia adelante hacia donde va a ir la acción y empujamos suave rotamos los brazos palmas hacia arriba vemos la mano de atrás en el momento que la mano llegue sobre el hombro vemos hacia adelante y empujamos palmas hacia abajo rotamos los brazos palmas hacia arriba vemos la mano derecha mano sobre el hombro y empujamos muy bien dos veces más y última vez bien y al centro cerramos y por hoy vamos a dejar sobre esos dos movimientos de Tai Chi el movimiento de las piernas revisen el video durante la semana los conceptos y la próxima semana aprenderemos más movimientos vamos a terminar esta clase con un automasaje tocamos las palmas así como iniciamos y vamos a hacer masaje en el rostro recuerden tenemos bastante energía en nuestras manos y que mejor que utilizar esa energía bien ahora la cabeza para mejorar la circulación de sangre del cerebro ahora las orejas son masajes de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo las orejas tienen la forma de un feto viendo hacia abajo y en acupuntura se dice que todo nuestro cuerpo está en las orejas así está distribuido como la imagen del feto hacia abajo el feto de cabeza muy bien palmas hacia abajo la otra muñeca floja el masaje sobre el brazo hasta el ómigo con palmas arriba y bajar pan hacia abajo pan hacia arriba y bajamos la última vez cambio de lado pan hacia abajo pan hacia abajo recuerden después de la clase tomar por lo menos un vaso de agua a temperatura ambiente para rehidratar y también que separen las toxinas de nuestro cuerpo para eliminarlas con los ejercicios que hemos hecho las piernas vamos a empezar vamos a empezar con la parte de la colección vamos a reunir vamos a reunir otra vez la energía en la parte baja de nuestro abdomen dentro del cuerpo y nuestro también dos y también cerramos nuestros centros de energía solamente piensa ¿verdad? su intención es que todos los centros de energía se cierren ahora y nuestra energía está estable bien gracias por acompañarnos en esta clase y espero sus comentarios y también saber un poco acerca de ustedes mi correo es laduarte 1968 arroba gmail punto com o también en esta misma página pueden hacer sus comentarios y preguntas ¿ok? que tengan un feliz domingo y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!